Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con un informe de la Comisión de las Autonomías del Senado que advierte de que la amnistía puede motivar futuros actos de insurrección. Directamente dice esto, el Senado aprobará la próxima semana el informe de la ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas que analiza el impacto autonómico de la ley de amnistía. Un informe no vinculante pero que se ajuntará al expediente de ley cuando salga del Senado el próximo mes de mayo. Un informe que irá dirigido al Tribunal Constitucional y que avisará de los peligros que supondría la aprobación de la ley de amnistía. Según el informe, que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, sirve como aviso al Tribunal Constitucional de que la futura aprobación de la ley de amnistía puede conllevar en el futuro a que los partidos independentistas recurran a situaciones similares como el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre de 2017 que con la ley de amnistía será perdonado. Según el borrador del informe al que ha tenido acceso a la razón, la ley de amnistía sentaría un precedente muy peligroso para la subsistencia del Estado autonómico y podría alentar todo tipo de movimientos separatistas y de actos de insurrección contra los principios constitucionales del Estado autonómico, que sería la unidad, la autonomía y la solidaridad. En definitiva, amigos, la ley de amnistía no solo estaría creando un antecedente brutal, porque, claro, si ya has amnistiado un golpe de Estado, quiere decir que los que dieron el golpe de Estado no han pervertido la ley, no han prostituido la ley, no han violado la ley, ¿no? Lo que tú estás diciendo con esa ley de amnistía es que el Estado es el que ha actuado mal según la legalidad vigente y los que tenían razón son los golpistas. Y claro que este informe, lo que dice a las claras, que si han dado un golpe de Estado, pueden dar otro y se van a justificar en que ese golpe de Estado que ya han dado es legal según la ley de amnistía, según Pedro Sánchez y el señor Gómez Pompido. En definitiva, amigos, lo que estamos viendo aquí es alentar otro golpe de Estado y la amnistía no va a calmar las aguas. Ya lo ha dicho Pera Aragonés, lo ha dicho muy claro, vamos a dar otro golpe de Estado, mientras Sánchez se reía.